La infancia de Guy de Maupassant se desarrolló en un ambiente familiar, presidido por la discordia entre un padre adúltero y una madre neurótica. Es posible incluso que el niño hubiese tenido la oportunidad de asistir a escenas de marcado carácter violento entre sus progenitores, que lo marcarían de por vida. Hoy el cuento que leeremos es Una pesadilla. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. Una pillería. Un cuento de Guy de Maupassant. ¿Las mujeres? Sí. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues que no hay prestigitadores más hábiles para pegárnoslas en cualquier ocasión, con razón o sin ella. A menudo por el simple gusto de actuar con astucia. Y lo hacen de forma increíblemente sencilla, con una sorprendente audacia y una insuperable sutileza. Y nos la pegan de la mañana a la noche. Y todas. Hasta las más honestas. Las más rectas. Las más sensatas. Añádase a ello, que con frecuencia se ven un poco obligadas a hacerlo. El hombre tiene siempre terquedades de imbécil y antojos de tirano. Un marido en su casa impone permanentemente su ridícula voluntad. Está cargado de manías. Su mujer la secunda engañándole. Le hace creer que una cosa cuesta tanto porque le gritaría si supiera que vale más. Y siempre sabe salirse con la suya de manera tan fácil e ingeniosa que, cuando por casualidad nos damos cuenta, nos quedamos estupefactos y decimos asombrados. Pero, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta? El hombre que hablaba era un exministro del imperio, el conde, muy disoluto por lo que se decía y de espíritu superior. Un grupo de jóvenes escuchaba. Prosiguió. A mí me la pegó una mujer de medio pelo, de un modo cómico y magistral. Les contaré cómo fue la cosa para que le sirva de instrucción. Era yo, ministro de asuntos exteriores, y todas las mañanas tenía por costumbre dar un largo paseo a pie por los campos elíseos. Era el mes de mayo y caminaba, aspirando con avidez el buen olor de las primeras hojas. No tardé en darme cuenta de que me encontraba todos los días a una adorable mujercita. Una de esas asombrosas y graciosas criaturas que llevan la marca de fábrica de París. ¿Bonita? Sí y no. ¿Bien hecha? No, más que eso. Su talla era demasiado delgado, los hombros demasiado rectos y tenía demasiado pecho. Pero no prefiero esas deliciosas muñecas regordetas. A la cual cosal de huellos de la Venus de Milo, y andan, además, a pasitos cortos y muy deprisa de un modo incomparable. Y basta un simple estremecimiento de su miriñaque para que el deseo nos corra por las venas. Me parece que al pasar me miraba. Pero esas mujeres son pura apariencia y nunca se sabe. Una mañana la vi sentada en un banco, con un libro abierto en la mano. Me apresuré a sentarme a su lado. Cinco minutos después éramos amigos. A partir de entonces cada día, tras un alegre saludo risueño, «¡Buenos días, señora! ¡Buenos días, señor!» Nos poníamos a charlar. Me contó que era la mujer de un empleado y que su vida era triste, escasa sus distracciones, muchas sus preocupaciones y otras mil cosas. Le dije quién era. Por casualidad y quizá también por vanidad, ella disimuló muy bien su asombro. Al día siguiente vino a verme al ministerio y volvió tan a menudo que los ordenanzas que ya la conocían, apenas la veían, se susurraban en voz baja el sobrenombre con el que la habían bautizado, «La señora León». León no es otro que mi nombre de pila. La vi durante tres meses todas las mañanas sin que me aburriera ni un segundo. También sabía variar y salpimentar su afecto. Pero un buen día me di cuenta de que tenía los ojos amoratados y relucientes de lágrimas contenidas, que le costaba hablar, perdida en secretas angustias. Le rogué, le supliqué que me confiara la preocupación de su corazón y al final ella dijo temblando, «Estoy embarazada». Y rompió a llorar. Yo hice una mueca horrenda y creí que palidecí, como suele ocurrir al recibir tales noticias. No pueden imaginarse qué desagradable impacto en el pecho produce el anuncio de una paternidad no esperada. Antes o después lo sabrán. A mi vez, dije, «Pero, pero está usted casada, ¿no?» Respondió, «Sí, pero mi marido está en Italia desde hace dos meses y aún tardará un tiempo en volver». Yo quería, al precio que fuese, desentenderme de aquella responsabilidad. Dije, «Debe reunirse con él de inmediato». Se puso roja como una amapola y bajando los ojos, dijo, «Sí, pero...» No se atrevió o no quiso terminar la frase. Había comprendido y le di con discreción un sobre que contenía dinero para los gastos de viaje. Ocho días después me mandaba una carta desde Génova. A la semana siguiente recibí una de Florencia. Luego llegaron otras de Livorno de Roma, de Nápoles. Me escribía, «Estoy bien, amor mío, pero me he puesto horrenda. No quiero que me veas antes de que vaya a pesar de todo, pero dejarías de quererme. Mi marido no ha sospechado nada. Como su misión le obliga a quedarse largo tiempo aún en este país, no volveré a Francia hasta después de haber dado a luz». Al cabo de aproximadamente ocho meses recibí de Venecia esta única frase. «Es un varón». Algún tiempo después entró de improvisto en mi despacho, más lozana y graciosa que antes, y se arrojó en mis brazos, y se reanudó nuestro viejo cariño. Yo dejé el ministerio. Ella vino a mi palacete de la Rute Grinnell. Me hablaba a menudo del niño, pero yo no le prestaba atención. No era asunto mío. De vez en cuando le entregaba una bonita suma limitándome a decir, «Ingresa esto en el banco para él». Pasaron otros dos años y ella estaba cada vez más empeñada en darme noticias del pequeño, de «León». A veces lloraba. «No le quieres, te niegas a verle, si supieras la pena que ello me da». Finalmente tanto me insistió que un buen día le prometí ir al siguiente a los campos elicios a la hora en que se lo llevaba de paseo. Pero cuando me disponía a salir, me detuvo un temor. «El hombre es débil y necio. ¿Quién sabe qué pasaría en mi corazón? ¿Y si empezaba a querer a esa criatura nacida de mí, a mi hijo?» Me había puesto ya el sombrero y tenía los guantes en la mano. Tiré los guantes sobre el escritorio y el sombrero sobre una silla. «No será mucho mejor, será mucho mejor que no vaya». Se abrió la puerta, entró mi hermano, me alargó una carta anónima recibida esta misma mañana. Avise al conde de su hermano de que la mujercita de la ruga sed se burla descaradamente de él. Que se informe acerca de ella. Nunca había dicho nada a nadie de ese viejo amor. Me quedé estupefacto y le conté la historia a mi hermano de Punta a Cabo y a Yadí. No quiero ocuparme de ello y te estaré agradecido si vas tú. Tras salir mi hermano pensé, ¿de qué manera puede haberme engañado? ¿Tiene otros amantes? ¿Qué me importa? Es joven, lozana y graciosa. No le pido más. Parece que me quiere y... A fin de cuentas no me sale excesivamente cara. La verdad, no lo comprendo. Mi hermano no tardó en regresar. En la policía le habían informado perfectamente en cuanto al marido. Empleado en el Ministerio de Interior, correcto, de buena reputación, bien pensante, pero casado con una mujer muy agraciada, cuyos gastos parecían un tanto excesivos. Para su modesta condición, eso era todo. Ahora bien, tras haberla buscado mi hermano en su domicilio y enterarse de que había salido, hizo hablar a la portera a precio de oro. La señora es una buena mujer, y su marido un hombre muy bueno. No son orgullosos ni ricos, pero sí generosos. Mi hermano preguntó por decir algo. ¿Y el niño cuántos años tiene ahora? Ella no tiene ningún niño, señor. ¿Pero cómo? El pequeño león. No, caballero, está usted en un error. El que nació durante su viaje a Italia hará cosas de dos años. No ha estado nunca en Italia, caballero. En los cinco años que lleva viviendo aquí no ha dejado nunca su casa. Mi hermano, sorprendido, la había interrogado, sondeado de nuevo, llevando lo más lejos posible sus indagaciones. De niño, nada, y tampoco de viaje. Yo estaba muy asombrado, pero no comprendía el propósito último de toda aquella comedia. Quiero cerciorarme, dije, voy a pedirle que venga aquí mañana. La recibirás tú en mi lugar. Si me ha engañado, dale estos diez mil francos y que desaparezca de mi vista. Comienzo realmente a estar harto de ella. Cuesta creer. Pero el día antes había disgustado de tener un hijo de esa mujer y ahora estaba irritado, humillado y herido de no tenerlo ya. Estaba libre, liberado de toda obligación, de toda inquietud y me sentía furioso. Al día siguiente mi hermano la esperó en mi despacho. Ella entró, como de costumbre, con presteza, corriendo hacia él con los brazos abiertos y se detuvo en seco al verle. Saludó y se excusó. Le pido perdón, señora, por encontrarme aquí en lugar de mi hermano, pero él me ha encargado que le pida explicaciones que a él le habían resultado penoso obtener por sí mismo. Entonces, mirándole al fondo de los ojos, le dijo bruscamente. —¡Sabemos que no tiene usted un hijo de él! Tras el primer momento de estupor, ella había recobrado el aplomo, se había sentado y mirado sonriendo a ese juez. Se limitó a responder. —No, no tengo ningún hijo. —También sabemos que no ha estado nunca en Italia. Esta vez se echó a reír. Se empachó. —No, nunca ha estado en Italia. Mi hermano, patidifuso, prosiguió. —El conde me ha encargado que le entregue este dinero y que le diga que todo se ha acabado. Ella recuperó su seriedad, se metió tan tranquila el dinero en el bolsillo y preguntó con candor. —¿Así que no volveré a ver más al conde? —No, señora. Pareció contrariada y halladeó con un tono tranquilo. Lástima, pues le quería. Al ver que ella resignaba tan fácilmente, mi hermano sonrió a su vez y le preguntó. —Vamos a ver ahora, dígame por qué se inventó usted toda esa larga y complicada artimaña del viaje y del niño. Ella miró a mi hermano estupefacta como si le hubiera hecho una pregunta estúpida y repuso. —¡Ah, esa pillería! —¿Cree usted que una pobre mujer insignificante como yo habría conseguido tener durante tres años al conde ministro, gran señor hombre de la moda, rico sedutor y sin hacersele tragar un poco? —¡Ahora se acabó! —¡Lástima! La cosa no podía durar siempre. Al menos lo conseguí durante tres años. —¡Dile muchos recuerdos de mi parte! Se levantó. Mi hermano prosiguió. —¿Pero, y el hijo? —¿Habrá dispuesto de un año para enseñarlo? —Por supuesto, el hijo de mi hermana, ella me lo prestaba. Apostaría a que ha sido ella quien les ha advertido. Y bien, ¿y todas esas cartas de Italia? Volvió a sentarse para reír a sus anchas. —¡Oh, esas cartas! Es toda una novela. No por nada el conde era ministro de asuntos exteriores. Así que... Es un secreto que me guardo. No quisiera comprometer a nadie. Y despidiéndose, con una sonrisa un tanto burlona, salió sin ninguna turbación como una actriz cuyo papel ha terminado. Y el conde añadió a modo de moraleja. —¡Fíense ustedes de esas cartas! Fin. —¡Fíense ustedes de esas cartas! —¡Fíense ustedes de esas cartas! Gracias.